Pero menos, Alejandro Azmar llama a dejar gobernar tranquilo a Luis Aminabé, la televisión en tiempo, papi. Alejandro Azmar es doctor, filántropo, líder, uno de los empresarios más exitosos que tiene este país. Es un llamado con lógica. Señores, el gobierno de Luis Aminabé está empezando. Todo el mundo sabe mi vínculo en otra hora con el PLD y con Gonzalo. Esto no es un secreto para nadie. Pero yo soy dominicano, tú me lo has reclamado muchas veces. Si Luis Aminabé lo hace mal, no vamos a joder todo. Hay que olvidarse de los cuatro años pasados, vamos a olvidar el presente. Dejen gobernar tranquilo a Luis Rodolfo Aminabé. Alejandro Azmar, Emilio Ángeles. ¿Qué puedo decirle, Alejandro Azmar? Hijo de Chito Azmar, filántropo, propulsor deportivo, empresario, abogado, solidario. Rescató al Club Naco cuando estaba ya como una entelequia inexistente. Lo levantó, lo resplandeció. Su hijo Alejandro fue un hombre muy cercano a Tuey de Can Jiménez. Ese gran hombre que en vida compartió tantos momentos históricos gloriosos con Peña Gómez. Y con referencia al llamado que le hace el presidente Luis Aminabé muy acertado. El presidente Luis Aminabé es un presidente parsimonioso, cordial, buscador de soluciones con la oposición. Es un momento realmente propicio para apoyar las declaraciones muy oportunas de Alejandro Azmar. Luis Aminabé merece un desahogo, merece un respiro. Y sobre todo, que es un hombre que ha buscado el consenso nacional. Ha demostrado ser un maestro de la negociación pacífica política. Y por eso respaldamos las declaraciones de Alejandro Azmar. Muy bien, Alejandro Azmar, el hijo de Chito Azmar.